En este carousel frenético Alma que se vuelve no se va Lo sé por cierto amigo También yo me he venido Para alcanzarte tuve mucho que correr Así me giro y miro en torno a mí Veré que el mundo sigue tan feliz Y tú no estás aquí Y tú no estás aquí Y dime por qué En este carousel un sitio no se ve No, en donde nos podamos todos quitar Todo lo que ya se ha dicho y todo lo que se dirá Y ahora sabes que yo ¿Qué sé? Sé que tomo el tren que se va A paraíso, ciudad Les digo adiós a todos Subo al tren Cuando sale ya no pienso que Un viaje en un sentido Tiene sentido sin un retorno Sin estaciones ni confines Solo horizontes pero no muy lejanos Yo me he sentado en un sitio Yo me he sentado en un sitio Y tú mirándome a mi lado Me dirás Vamos destino al paraíso Un viaje en un sentido Tiene sentido Tiene sentido sin un retorno Sin estaciones ni confines Solo horizontes pero no muy lejanos Yo me he sentado en un sitio Y tú mirándome a mi lado Me dirás Me dirás Vamos destino al paraíso Yo que sé Sé que tomo el tren que se va A paraíso, ciudad Yo me he sentado en un sitio Y tú mirándome a mi lado Me dirás Me dirás Vamos destino al paraíso Paraíso, ciudad